El hincha peruano gasta en ocasiones montos considerables por ver al equipo de sus amores. ¿Pero qué pasa si comparamos con otros países vecinos? ¿Los precios de nuestras entradas serán de los más baratos o caros de Sudamérica? Pero primero veamos qué equipo tiene los precios de entradas más elevados de Perú. De lejos el equipo peruano con los precios más caros es Alianza Lima. Pero esto no ahuyenta al público. Las entradas cada vez son más difíciles de encontrar y se agotan más rápido, incluso en dos días. Desde el 2017, el conjunto victoriano viene siendo el club peruano que más dinero recaudó en taquilla. Alianza Lima ha ganado en los últimos siete años, sin contar los dos años de pandemia que se jugó sin público, 45 millones de soles, solo con venta de tickets. ¡Cállese y tome mi dinero! Pero sigamos en Perú. Universitario es el equipo que más hinchas llevó al estadio hasta la fecha 10 del torneo Apertura 2023. Los cremas metieron 169.691 personas al Monumental en apenas cuatro partidos disputados como local. Ha superado a Alianza Lima, que ha llevado 85.558 hinchas a Matute hasta la última fecha. ¿Eso te gustó, amiguito? Claro que Alianza solo ha tenido tres partidos como local y falta la reprogramación de uno. Pese a que el equipo crema sigue sin campeonar por nueve años, los últimos buenos resultados del equipo han hecho que el hincha se vuelva a ilusionar y lo siga acompañando. Pero ¿los precios de las entradas peruanas a comparación con el de los otros países aún seguirá siendo más barato? Te lo contamos más adelante. ¡Sigan viendo! Lo cierto es que el fútbol en Perú se está volviendo más un espectáculo que solo deporte, gracias a las estrategias de marketing de cada equipo. ¡El futuro es hoy, oíste viejo! Desde que los fanáticos ingresan al estadio, viven una gran experiencia. Asimismo, se ha recobrado el llevar a las familias al estadio. Universitario y Sporting Cristal venden entradas exclusivamente para las familias. Además que los equipos ofrecen abonos para sus hinchas. Les dan un precio total a sus fanáticos, el cual conlleva un buen descuento y te permite obtener una serie de beneficios como sorteos y experiencias con el plantel profesional. ¡P***! ¡Qué ofertón! Pero ahora sí, tú que llegaste hasta esta parte del video, nos queda decirte que estamos en el top 3 de entradas más baratas de Sudamérica. En Perú, en promedio, se pagan entre 17 y 56 soles. Solo se paga menos en Paraguay, de 15 a 53 soles. Y Venezuela, de 11 a 19 soles. En el otro extremo de la lista está Argentina, que para que te des una idea, en nuestro país puedes ir 4 veces al estadio con lo que vale un ticket en tierras gauchas. Esta es la lista completa del promedio de entradas en Sudamérica. Si te gustó nuestro video no olvides de dejar tu like y comentario, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. ¡Suscríbete al canal!